qué tal amigos dios les bendiga sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial el día de hoy vamos a ver el tutorial de la alabanza reinas para siempre de koalos Zamorano y esta alabanza va en la tonalidad de si mayor y comienza haciendo una introducción más o menos de la siguiente manera y esto lo hace dos veces que lo que vamos a hacer entonces en la mano izquierda vamos a hacer bajos en mi si sol sostenido y fa sostenido en la mano derecha vamos a hacer esta figura lo voy a hacer un poco despacio con las dos manos juntas nos queda de la siguiente manera y quedemos al primer verso para el primer verso vamos a ocupar los acordes de mi mayor si mayor sol sostenido menor y fa sostenido mayor nos queda más o menos de la siguiente manera y esto se repite dos veces y luego de repetirlo dos veces caemos al precoro que sería un do sostenido menor un fa sostenido mayor un si mayor y caemos a un sol sostenido menor nos quedaría más o menos de la siguiente manera la luz del cielo y caemos a lo que sería el coro y para el coro vamos a ocupar los acordes de si mayor luego si mayor con bajos en re sostenido mayor y caemos a un mi para comenzar a hacer nuevamente la introducción que hicimos al principio y el coro nos queda más o menos de la siguiente manera y cuando quedemos aquí vamos a hacer nuevamente la introducción y esto sería lo que es esta alabanza pero quiero decirles que para acompañar el coro podemos hacer esta pequeña figura que va de la siguiente manera donde dice reinas podemos hacer esto vamos a hacer los acordes bajos siempre en si re sostenido mi do sostenido fa y si y en la mano derecha vamos a hacer esta pequeña figura las dos manos juntas nos queda más o menos de la siguiente manera un poco despacio muy bien amigos este es el tutorial del día de hoy espero que este vídeo sea de ayuda para cada uno de ustedes espero que sea de bendición que el señor me lo bendiga grandemente y nos vemos en un siguiente vídeo con un siguiente tutorial tutorial bendiciones y y